Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes desde España a todos los asistentes a esta sesión, esta sesión que estamos dirigiendo hoy a Honduras. Mi nombre es Álvaro Dantart, soy el director de Relaciones Internacionales de la Escuela Europea de Dirección y Empresa. Lo primero de todo, quiero agradecer al programa presidencial Becas Honduras 2020 su presencia y acompañamiento. Saludamos a Cintia Alvarado, que nos acompaña el día de hoy. E igualmente, agradecemos la presencia a nuestro profesor Alejandro Falcón, quien hoy nos hablará sobre emprendimiento y negocios digitales. Para empezar, sí que me gustaría antes de nada poner en contexto la situación actual de la Escuela Europea de Dirección y Empresa en Honduras. Un país donde el interés en nuestros programas máster ha tenido un fuerte crecimiento en los últimos años. La Escuela Europea de Dirección y Empresa, EUDE, cumple en este 2021 sus primeros 25 años de existencia. Una larga trayectoria en la que han sido más de 106.000 los alumnos que han pasado por alguno de nuestros programas. Como muchos de ustedes sabrán, somos una escuela de negocios privada y ubicada en Madrid, pero en donde el 80% de nuestros alumnos están cursando sus diferentes programas en modalidad online desde otros sitios. Son alumnos internacionales. Sin dejar de lado los programas presenciales que impartimos en Madrid, la modalidad online nos caracteriza, ya que llevamos más de 15 años trabajándola, hecho que nos identifica como pioneros y como líderes. Y de hecho, nuestros programas están catalogados por el ranking FSO de Instituciones de Educación Superior de Hable Hispana como una de las top 5 en todo el mundo. Como decía antes, tenemos un porcentaje bastante alto de alumnos internacionales. Situación que nos ayuda a tener un enfoque muy internacional en toda nuestra formación. Este enfoque, este enfoque internacional, se enriquece con un gran número de convenios con instituciones de educación superior, fundamentalmente de países como Colombia, como Ecuador, México, Perú, Argentina, Chile, Uruguay, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, entre otros. Y que nos permiten cumplir con los indicadores de internacionalización para estar catalogados como una institución de alta calidad. Desde EUD Business School, entendemos que nuestros programas de formación siempre deben estar muy alineados con la realidad empresarial. Y es permanente nuestro acercamiento al sector productivo para conocer, de primera mano, las nuevas situaciones a las que se enfrentan las empresas y los profesionales. ¿Y cómo hacemos este acercamiento a la realidad empresarial? Pues con la composición de nuestro claustro docente, que son perfiles de profesionales, directivos en empresas. Con el uso del método del caso, a través del cual pretendemos poner en situaciones reales a nuestros alumnos para que resuelvan los problemas a los que se enfrentan los directivos cada día. Con las constantes visitas a empresas que realizamos tanto en programas presenciales en Madrid, como las visitas virtuales que también estamos desarrollando para alumnos en programas en modalidad online. Todos ellos son claros ejemplos de nuestro acercamiento a la realidad empresarial. Y como dato importante, todos nuestros programas están avalados y pueden ser certificados por universidades de prestigio en España, como son la Universidad Camilo José Cela y la Universidad Complutense de Madrid, en función del programa que el alumno selecciona. Todo esto genera que cada vez sean más los alumnos que se interesan por la calidad de nuestros programas máster. Y para ser exactos, y ya hablando de Honduras, en 2018 fueron 27 los alumnos hondureños que cursaron algún programa en EUDE. Pues de 27 alumnos hace dos años, hemos pasado a los 114 del año pasado, en el 2020, el año de la pandemia, lo que supone un crecimiento en dos años del 630% en alumnado de Honduras. Y las previsiones para este 2021 son incluso superiores. Programas como el MBA o los que tenemos relacionados con el área digital, marketing digital, publicidad digital, big data, internet business, customer experience, son los más demandados entre los alumnos hondureños, pero sin dejar de lado otros programas de finanzas, de comercio internacional o logística, e incluso de medio ambiente. Quizá una de las áreas que más interés ha suscitado en los últimos meses es el área de emprendimiento, que desde EUDE Business School desarrollamos en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid. El número de hondureños interesados en nuestros programas máster no para de crecer. Y algo que les ayuda mucho a tomar la decisión, más allá de la elección por la calidad de nuestros programas, es la facilidad que también damos para afrontar los pagos de nuestros programas, así como la información que también aportamos sobre créditos educativos y facilidades para financiar sus pagos. Y por este motivo, hoy queremos dar un espacio especial al programa presidencial Becas Honduras 2020, para que nos expliquen su funcionamiento y cómo los interesados pueden beneficiarse del mismo para acceder a programas de formación internacionales. Doy la palabra ya a Cintia Alvarado, oficial de Beca Internacional, para que nos explique mejor el programa presidencial Becas Honduras 2020. Muchas gracias, Cintia, por tu presencia. Te dejo la palabra y luego ya pasamos a la ponencia con nuestro profesor. Todo tuyo, Cintia. Gracias, Álvaro. Un gusto saludarles desde nuestra bella Honduras. En este momento voy a compartirles una presentación que les tenemos por aquí. Gracias. Me indica si se aprecia bien. Se ve perfectamente. Quizás si hablas un poco más alto, mejor. Perfecto. ¿Ahora sí? Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes. El día de hoy vengo a platicarles acerca de este programa presidencial de Becas Honduras 2020, el que comenzó en el 2017 por iniciativa de nuestro presidente, el abogado Juan Orlando Hernández, con el compromiso de ayudar y de abrir puertas a estos estudiantes hondureños con el deseo de superarse, ¿verdad?, por medio de sus estudios. Cabe mencionar que hasta el día de hoy tenemos 1,314 becarios, con una inversión alrededor de 426 mil millones de lempiras, alrededor de 14.5 millones de euros. En cuestión de género, estamos como bien equilibrados. Tenemos un 51% que han sido hombres y mujeres, el 49%. Las áreas a las que los becarios han estado estudiando, se han enfocado, tenemos las que más han buscado son las ciencias de la salud, ciencias sociales, ciencias agropecuarias o agroforestales, entre otras. Del área de ciencias de salud tenemos 256 becarios que han buscado especialidades médicas, subespecialidades, maestrías y doctorados. Y para mencionar algunas, pues tenemos gastroenterología, neumología, cardioneumología, nefrología, entre otras. Asimismo, tenemos 66 que están también relacionadas con el sector salud, microbiología, farmacia y odontología. Como les decía, tenemos alrededor de, tenemos 1,314 estudiantes, de los cuales hay 858 que se encuentran aún estudiando, se encuentran estudiando sus programas, y tenemos 456 que ya han retornado al país. Cabe mencionar que cuando los estudiantes ya son seleccionados, ellos firman un compromiso, porque lo que queremos es que ellos retribuyan un poco, ¿verdad?, de lo que el gobierno ha invertido en sus estudios, que ellos puedan venir y regresar al país, y que como país podamos recibir de lo que ellos han aprendido, ¿verdad? Ya sea laburando tanto en la parte del sector público o privado. Entonces ya tenemos 456 que han regresado a nuestro país. De esos 456, actualmente hay 333 que se encuentran laburando, 111 que están en el proceso de busca de empleo, y hay 12 que están pagando la beta. Cuando, de los retornados, hay algunos que ya, pues, están trabajando en instituciones como la ONU, como el Hospital Militar, como el Banco Centroamericano, si se fijan, tenemos el Ministerio Público, que es el área pública, ¿verdad?, así como empresas grandes de nuestro país, como Grupo Flores, Grupo Terra, Banco Atlántida, entre otros. Hemos establecido convenios con universidades de España, de Colombia, de Costa Rica, y de México. Para mencionarlas, de España tenemos a la Universidad de Navarra, Next, y la Universidad de Salamanca, de Costa Rica, Incae, el Cate, y también tenemos Fundapanaca de Colombia, y la Universidad del Noreste de Tampico, de México. Pero, ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué es lo que necesitan estos jóvenes para poder aplicar a este programa de beca internacional? Existen una serie de requisitos, pero voy a dividirlas en tres. Primero, son requisitos personales, ¿verdad?, como tarjeta de identidad, son documentos que fácilmente ellos cuentan con ellos. También tenemos requisitos relacionados con su estudio de pregrado de la universidad, sus notas, el promedio, el subtítulo, y también tenemos información de la universidad donde él desea aplicar. Nosotros aquí vemos como el más importante es que ellos tienen que tener, tienen que contar con una constancia, una carta de aceptación por parte de la universidad donde quieren ellos estudiar su posgrado. Eso previamente tienen que tenerlos, así como el programa, ¿verdad?, de estudio. Cabe mencionar que tenemos dos tipos de convocatorias. Están las abiertas y están las especializadas, ¿verdad? Entonces, la convocatoria abierta, pues, son diferentes ramas, son diferentes posgrados, siempre y cuando van de acuerdo a las necesidades del país, ¿verdad? Y también tenemos las otras que son específicamente en ciertas áreas. Por ejemplo, hace poco hemos tenido... Y la vocatoria, pues, específicamente en el sector salud. Esto, la Secretaría de Estudio envió una nota a este programa diciendo especialidades y subespecialidades de las cuales el país requiere muchísimo, ¿verdad? Entonces, para mencionar algunas, cirugía, intensivistas, neumología, urología, medicina interna. Lo que nosotros buscamos es que los programas a los que los jóvenes aplican vayan acorde al sector de Honduras 2020, o sea, que vayan acorde a las necesidades que nuestro país tiene, ¿verdad? Como las prioridades como turismo, vivienda, agroindustria, manufactura intermedia, el servicio de apoyo a los negocios, como mencionabas, Álvaro, textiles y las especialidades y subespecialidades médicas. Unos datos importantes acerca de esto es que nosotros solamente optamos por programas presenciales de tiempo completo y semipresenciales siempre y cuando se viaja una vez al mes al centro de estudio. Ya tenemos varios casos de estos. No se aplica a programas de pre-grado, ¿verdad? Solamente posgrados. Y no se pueden postular con programas en línea o que sean impartidos aquí en nuestro país. El apoyo que nosotros brindamos es parcial y no se entregan becas completas. Y el monto que se adjudica no es adjudicado en base a un porcentaje específico, sino que eso se define de acuerdo a una evaluación que más adelantito les voy a explicar de eso. Ahora vamos a platicar acerca de este proceso de selección. ¿Cómo se selecciona un becario internacional? Primero nosotros lanzamos, ¿verdad? Una vez que existen dos comités, tanto el comité de fideicomiso como el comité interno de adjudicación de becas. Una vez que el comité de fideicomiso, donde se encuentra la Secretaría de Finanzas, donde estamos nosotros como programa, donde está la banca y también está la presidencia, representantes de la presidencia, una vez que se autoriza una nueva convocatoria, nosotros habilitamos un formulario en línea en nuestra página www.becashonduras2020.gov.hn. Se habilita por dos semanas y es ahí donde las personas empiezan a registrarse. Luego, como les decía anteriormente, a este punto el alumno tiene que tener ya la carta de admisión de la universidad. Luego se reciben los documentos. Cada candidato presenta toda la documentación porque previamente en el paso número uno nosotros hemos emitido, hemos establecido un link y ahí se encuentran todos los requisitos y toda la documentación que ellos tienen que llenar. ellos los descargan y luego lo lleva al paso número dos donde nosotros venimos y recibimos todas esas... Nosotros pues entran en competencia ya solo los candidatos que completaron al 100%, ahí no se valen 98 ni 99, ahí se valen 100%. Tienen que tener todos los requisitos que sean preestablecidos. Y luego de esto nosotros en Beca Internacional revisamos que cada documento que ellos nos envían tenemos que revisarlo que cumpla con lo que se requerió previamente y que todo esté completo. Luego de la revisión, nosotros como Beca Internacional venimos y lo enviamos al Comité Técnico de Becas, de Adjudicación de Becas, que es el Comité Interno. y luego ellos proceden al proceso de evaluación de estos candidatos. De esta forma se hace una evaluación y se establece cuánto va a ser el monto, ¿verdad? Por cada techo de cada alumno. Luego pues una vez que están escogidos, bueno, esa es la parte de la evaluación. Básicamente el alumno se evalúa al 100%, ¿verdad? ¿Y qué es lo que incluye ese 100%? Incluye primero, por ejemplo, aquí tenemos que el 30% va relacionado qué tan importante, o sea, la relación del programa de estudios con los sectores que nosotros, que yo les había mencionado anteriormente, ¿verdad? Acerca del programa de Honduras, del programa de empleo y desarrollo de Honduras 2020, de las necesidades del país. También evaluamos el índice académico que el postulante obtuvo en su pregrado. Asimismo, el prestigio del programa de estudios solo estamos evaluando programas acreditados. Se les pide un ensayo, eso se evalúa también. Y se evalúa el perfil del candidato. Al final el total es un 100%. Eso es para una convocatoria general. Cuando es una convocatoria específica, por ejemplo, como el área de salud, como la que tuvimos hace poco, se establece la prioridad o necesidad de la especialidad o subespecialidad de la red de hospitales, por ejemplo, que fue lo que anteriormente les hablé, que requirió la Secretaría de Salud. Una vez que estas personas han sido aprobadas, nosotros venimos y les informamos a ellos por correo, donde se les dice que se les ha otorgado, han sido beneficiados con la beca. Y también luego se hace un evento y se comunica por medio de las redes sociales. Asimismo, después de concluir esta parte, nosotros contactamos a la institución bancaria y enviamos todos esos expedientes en físico de los postulantes, de los becarios ya seleccionados para a futuro realizar los desembolsos como les decía, el estudiante se compromete. Nosotros como país deseamos que ellos aprendan y que les saquen el mayor provecho a esos estudios, pero también queremos que ellos regresen a nuestro país y que nos cuenten y que hablen y que pongan en práctica todo lo que han aprendido. Ellos realizan, al terminar sus estudios, pues ellos firman, ¿verdad? Que ellos al terminar vienen y tienen que estar por lo menos dos años laburando en nuestro país, ya sea en la parte del sector público o privado. En caso de que el estudiante decide, pues, no regresar al país o por cuestión de trabajo allá o otros factores, entonces ahí sí ellos tienen que hacer un reintegro de todos los fondos que se han efectuado hasta la fecha a su totalidad en un término no mayor de siete años y en una tasa del 5% anual. Quiero compartirles este testimonio de una becaria internacional. Ahorita se los comparto. Voy a regresar de Argentina, voy a estudiar mi máster en ecuidrología. Aplico a la universidad, me dan mi carta de aceptación y esto me lleva a buscar una beca. Se lo comentó a un amigo y él me recomienda el programa de becas 2020. Ahí es cuando comienza toda esta gran experiencia y disfruté demasiado su comida, su cultura, su gente, su arquitectura. Me brindaron ese conocimiento que quería adquirir y todavía no estoy con mucho más. Regreso muy motivada para dar mi aporte en el crecimiento de mi país. Agradezco al programa de becas 2020 por su apoyo, por creer en mí, por responder con rapidez cualquier tipo de dudas y sé que detrás de cada becario existe un gran equipo de trabajo detrás de él. Así que muchas gracias a todos. Esta es la información y los puntos de contacto. Una vez que tengamos una convocatoria abierta, pueden buscar toda la información en nuestra página web de becasondura2020.gov.hn. Así mismo, los invitamos a seguir nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook y tenemos aquí nuestro correo becasinternacionales arroba becasondura2020.gov.hn donde con muchísimo gusto les podemos contestar cualquier consulta que tengan, ¿verdad? Así que nosotros decimos que si queremos, podemos y bueno, damos gracias a Dios por esta oportunidad y cualquier duda o cualquier consulta pues estamos a la orden para que puedan contactarnos. Muchísimas gracias, Cintia, por tu explicación tan clara y espero que muchos de los interesados en cursar los programas presenciales de EUDE en Madrid que iniciarán el próximo mes de octubre se sirvan de los servicios que desde vuestro programa estáis ofreciendo. Estáis haciendo una labor fantástica y muestra de ello creo que es la gran cantidad de buenos comentarios que estamos recibiendo en estos mismos momentos en el chat de esta sesión donde no dejan de escribir el buen servicio que estáis dando a la sociedad hondureña y la ilusión que generáis en todos los jóvenes para darles estas facilidades para seguir sus estudios. Como bien decía anteriormente, en EUDE Business School el área de programas de emprendimiento que en EUDE desarrollamos junto con la Universidad Complutense de Madrid es una de las más demandadas en estos momentos. Sobre emprendimiento viene hoy a hablarnos nuestro profesor Alejandro Falcón una sesión para conocer el ecosistema del emprendedor. Alejandro nos va a hablar del perfil del emprendedor digital en la actualidad y nos mostrará cuáles son las principales barreras y problemáticas que suelen encontrar las startups al arrancar. También nos descubrirá fórmulas de financiación parte fundamental en el proceso de desarrollo de una startup. Alejandro Falcón ha trabajado en cuatro países desarrollando y ejecutando estrategias de digitalización para startups y para corporaciones. Ayuda a las corporaciones a acelerar a reinventar transformar su negocio a través a través de la digitalización de la innovación el diseño la transformación experiencia de usuario estrategia y tecnología. Alejandro apoya a las startups a comercializar sus innovaciones para hacer crecer su base de consumidores y agilizar las ventas. Sin más doy la palabra a nuestro profesor y recuerdo que todos aquellos que deseen realizar alguna consulta sobre la conferencia que nos va a impartir Alejandro Falcón que lo podrán hacer a través del chat que veo que ya están usando bastante activamente y serán atendidas al finalizar la sesión. Un cordial saludo a todos desde Madrid y espero que disfruten de la conferencia. Alejandro, muchas gracias, bienvenido y te doy la palabra. Muchas gracias Cintia, muchas gracias Álvaro por la introducción. Voy a compartir pantalla para poner la presentación. Un segundo. Vale, aquí lo tenemos. Un segundo. y voy a cambiar esto. Aquí. Bueno, pues como bien decía Álvaro, bueno, yo os voy a contar el emprendimiento digital con foco en España. Bueno, voy a comenzar hablando por el ecosistema emprendedor para que lo conozcáis un poco más en detalle y después nos adentraremos mucho más en el mundo startup dándoos a conocer lo que es el perfil del emprendedor, cuál es ese proceso desde que tengo una idea hasta monto mi primera startup y luego, bueno, os contaré un poco más por encima por qué suelen fallar las startups, porque es cierto que el ratio de fallos es elevado y hay muy poca gente exitosa en este ámbito y luego, bueno, como decía Álvaro también, una de las partes más importantes que son las rondas de financiación porque al final sin financiación es muy difícil poner en valor o poner en producción una startup. Bueno, como todos ya sabéis, venimos de una época complicada desde marzo de 2020 por la pandemia. Bueno, esperemos que ya estamos empezando a ver la luz con las vacunas, pero ¿qué ha hecho sobre todo o cuál ha sido el efecto que ha tenido la pandemia en el mundo empresarial? Al final, lo que ha hecho es acelerar todos los procesos tecnológicos, sobre todo de las grandes empresas que se han visto con unas dificultades que se han tenido que apoyar en la tecnología y también se ha visto afectado el mundo emprendedor, pero yo creo que el mundo emprendedor se ha visto afectado para bien porque es cierto que como también mucha gente ha podido perder sus trabajos por la situación económica, la gente se ha lanzado a emprender y yo siempre os voy a apoyar o desde mi lado a emprender porque creo que es un camino bastante bonito. ¿Cuál es el ecosistema emprendedor actual? Los países donde más startups hay, como no, número uno, Estados Unidos. Esto al final tiene dos razones principales, la primera por el nivel de inversión, es cierto que se invierte muchísimo más en emprendimiento e innovación y además se invierte desde hace mucho más tiempo simplemente por la cultura. Tiene una cultura que siempre han asumido más riesgo, se han lanzado mucho más adelante a lanzarse en esta innovación. Después tenemos Reino Unido, Canadá, Israel, Australia. Yo conozco muy bien Alemania que está en la parte número nueve, es otro muy buen sitio para emprender donde tiene el hub tecnológico sobre todo en Berlín y si veis tenemos el número diez España que además está cogiendo cada vez más peso. Al final ¿qué marca este gráfico? Al final como os decía es la inversión que obtienen las startups. En el año 2019 y en el año 2020 la inversión en startups en España llegó a los 1.100 millones de euros ¿vale? Más o menos equivalente a 1.200 millones de dólares. Es cierto que desde el 2019 por la pandemia 2020 el crecimiento ha sido en torno a un 5% pero no ha caído sino que se sigue invirtiendo en las startups ¿vale? Y además como sectores ¿cuáles son los sectores principales donde están surgiendo más empresas de nueva creación? Por un lado en la parte de movilidad y logística os diría que la parte de movilidad algo menos ahora pero sí que en la parte de logística se ha visto vamos a ver un incremento enorme porque todas las empresas han puesto en marcha e-commerce las que no los tenían y todo esto relacionado con esa transformación digital acelerada originada por el COVID En segunda posición fintech es cierto que los bancos están pasando del modelo tradicional a modelos mucho más tecnológicos y bueno luego vemos viajes negocios real estate es un sector igual porque es un sector que estaba súper obsoleto y al final la gente cuando va a comprar una casa cuando va a alquilar una casa ya no quiere esa visita física tradicional no quiere ese papeleo tradicional en la contratación pues al final por solucionar ese tipo de problemas surgen ideas de nueva creación y por supuesto el sector de la salud que por la pandemia bueno no sé si si conocéis pero vamos todas las nos diría hospitales privados que es cierto que tienen mayor músculo financiero están invirtiendo en digitalizar todos sus procesos incluso de atención a los pacientes dentro de dentro de las startups sobre todo a nivel España un 23% están en fase de en growth quiere decir que todavía han llegado a un punto en el que empiezan a crecer en el que empiezan a ingresar y un 34% está en early stage early stage quiere decir en el proceso de ideación todavía casi todavía ni con producto en el mercado es difícil que una startup tenga éxito y que genere ingresos por ello solo el 49% de las startups ahora mismo en España generan ingresos y con un 17% que tenga EBITDA positivo ¿cuál es el perfil del emprendedor actual? yo creo que se estrapó a nivel España y a nivel mundial perdonad Álvaro no sé si estáis viendo la cámara o veis la presentación completa yo estoy viendo la presentación completa o sea el 54% de los emprendedores vale vale perfecto perfecto como os decía entonces el perfil del emprendedor el 54% ya ha montado alguna empresa con anterioridad o ha intentado emprender con anterioridad es decir el fracaso aquí es un aprendizaje y es un aprendizaje que incluso está valorado yo os animo a que os lancéis ¿por qué? porque si al final estás lanzando o desarrollando un producto durante 1, 2, 3 años es una experiencia que se valora y se valora incluso para volver a trabajar por cuenta ajena de hecho la mayoría de las startups de éxito sus fundadores antes de llegar al éxito con esa startup en la que ahora son exitosos han montado 2, 3, 4, 5 empresas más las cuales han fallado luego en cuanto más datos tangibles en cuanto a la edad media 34 años y con estudios universitarios y con máster vale ahora lo que sí que se está dando mucho es bueno gente o jóvenes entre 30 y 40 años que al final bueno tienen una experiencia sólida y que deciden dejar su trabajo y lanzarse al mundo startup como es mi caso yo al final como ha comentado Álvaro empecé trabajando en una consultora en PWC PricewaterhouseCoopers trabajé en algunas empresas ayudándoles a transformarse digitalmente hasta que monté mi empresa para ayudar a startups a desarrollar sus productos ¿cuál es ese proceso desde que tengo una idea hasta tengo mi propia startup? hay una frase que siempre me gusta decir mucho aquí que es la frase del fundador de Airbnb que dice si hubiese pensado en crear una buena idea nunca habría llegado a crear una buena idea lo que tenemos que pensar es en solucionar un problema o sea antes de decir que a mí por ejemplo me llegan muchos amigos me llega familia me llega gente del mundo empresarial y me dice ah he tenido una muy buena idea ¿qué te parece? yo siempre les digo vale ¿qué problema estás solucionando? todas las ideas solucionan algún tipo de problema si pensamos en un Uber Eats ¿qué problema estás solucionando? que la gente quiere tener una variedad de comida que le gusta para pedirla a domicilio si pensamos el problema que soluciona Airbnb pues bueno por el lado más B2B es gente que quiere dar salida a sus casas para alquilarlas y del lado del usuario pues ya no solo quiere buscar hoteles sino que quiere buscar estancias vacacionales estancias incluso habitaciones compartidas etcétera ¿vale? ¿qué es por definición una startup? una startup es una empresa de nueva creación que vende productos o servicios a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación ¿vale? al final como características principales una startup tiene un modelo de negocio innovador es decir es algo que no se ha hecho antes la manera que tienen de financiarse es a través de inversores privados o bueno también llamados venture capital o business angels y luego su principal manera de comercializar es el marketing online no el marketing tradicional ¿vale? al final el marketing online comparado con el marketing tradicional tiene una serie de beneficios sobre todo a nivel coste y a nivel métricas que bueno todas las startups se benefician de ello y luego una cosa que a mí me gusta mucho de este mundo que es el que operan con un organorama más horizontal no hay jerarquías y esto al final se acaba trasladando en la forma en la que trabajan que es una de sus ventajas aplican metodologías ágiles design thinking la estructura como decía es más horizontal es más transparente hay empresas incluso que los salarios son públicos bueno van intentando cambiar todo eso que viene más del mundo analógico y de la empresa antigua donde al final por las jerarquías todas las decisiones o todos los procesos llevan mucho más tiempo además otra de las ventajas principales que tienen las startups es que están creadas para generar beneficios o monetizar de una manera muy rápida y muy escalable porque esto al final es por el tipo de modelo de negocio al final cuando estoy hablando de un modelo de suscripción o estoy hablando de un e-commerce o estoy hablando de un modelo de comisión si yo consigo una base de usuarios buena al final mis ingresos se van a ver multiplicados por muchísimo en muy poco tiempo y desde desde que tengo esa idea hasta que consigo montar mi propia empresa la mejor herramienta es el business plan el plan de negocio ¿por qué? porque me sirve me sirve de hoja de ruta para empezar desde el día uno a decir ¿y qué hago ahora? y ponerlo y estructurarlo dentro del business plan hay una de las partes más importantes que es estudiar la competencia eso igual cuando a mí por ejemplo me llegan ideas y me dicen oye tengo una idea porque quiero poner listados para bebés para qué compras tienes que hacer cuando tienes tu primer hijo y dices bueno según lo pones en internet que ese es el problema me salen un montón de empresas que ya están haciendo esto entonces es importante saber quiénes son tus competidores si es algo que ya existe y si vas a tener competencia cómo vas a hacer algo mejor que ellos luego además a través del plan financiero y del roadmap de producto etcétera que está en el business plan que ya lo veremos te permite estructurar y saber qué hitos tienes que ir cumpliendo para tener un poco de visibilidad a corto plazo y medio plazo ¿qué tiene dentro un plan de negocio? un plan de negocio es una presentación que tiene estos 12 puntos que os podría decir estos 12 puntos podría ser una slide cada uno ¿vale? por ir uno a uno el primer o la primera slide esto al final se puede estructurar de diferentes maneras a mí la verdad es que la manera que más me gusta estructurarlo es esta lo primero es mostrar el tamaño del mercado si yo voy a vender voy a vender productos de bebé tengo que tener claro cuál es el volumen de mi mercado cuánta gente está interesada en el cuánta gente puede estar interesada en este tipo de producto dentro del mercado en el que voy a lanzar y en el mercado luego donde a lo mejor me quiero expandir datos a nivel de volumen de personas y incluso cuánto dinero mueve este mercado ¿por qué? porque si yo estoy diciendo que es una industria de 50 billion y yo puedo decir que me puedo quedar un 1% de ese mercado que no es una cifra tan estrambótica y que se puede conseguir un 1% de 50 billion sigue siendo un modelo de negocio muy rentable una vez hemos explicado el tamaño del mercado lo siguiente a definir como os decía es el problema ¿vale? cuál es el problema que quiere solucionar al final este problema solución se suele hacer a través de una serie de hipótesis tanto de problema o sea ese problema lo desgranamos en 1, 2, 3 problemas y lo intento solucionar con 3 soluciones al final esta solución este punto 3 lo que quiere decir es mi problema mi propuesta de valor que al final es una de las cosas más importantes de la presentación es decir mi posible usuario tiene este problema y esta es mi solución después punto 4 definir el tipo de cliente es decir si me voy a dirigir a un mercado de entre 30 y 50 años mujeres que les guste lo que sea al final tengo que tener muy claro cuál es mi cliente para lo primero desarrollar un producto que vaya a ser adecuado para él por ejemplo nosotros ahora mismo estamos trabajando con una startup que va dedicada al mundo senior ¿vale? a la gente más de 50 años pues al final mi producto tiene que estar adecuado para este tipo de perfil igualmente esto es súper importante para los canales de marketing cuando ya tengo producto es cómo voy a captar a mi usuario si yo sé perfectamente quién es mi cliente y dónde está voy a llegarle de una manera mucho más eficiente nosotros siempre incluimos aquí que es el punto 5 una slide de tendencias al final pues por ejemplo si pensamos en una startup que está desarrollando que está ayudando a digitalizar el comercio local pues al final la tendencia ahora mismo es que la gente no ha podido ir a hacer la compra todos los días que ha querido porque hemos estado confinados entonces al final esa tendencia potencia muchísimo la fuerza de tu idea después punto 6 es el modelo de negocio cómo voy a ganar dinero lo que os comentaba antes es oye voy a hacer un modelo de suscripción voy a cobrar una comisión por venta voy a generar un e-commerce que tenga una serie de margen etcétera hay que definir muy bien la manera la que voy a cobrar ¿vale? luego importante aquí quiénes son mis competidores porque en el mundo en el que estamos es difícil inventar algo que no esté ya establecido o que no esté creado entonces bueno siempre me puedo diferenciar de mis competidores yo de hecho cuando vayáis a buscar una idea si habéis tenido una gran idea que solucione un buen problema y buscáis y de repente os encontráis una empresa que hace algo parecido a vosotros yo no lo vería como un stopper para echar marcha atrás al revés es decir oye esta gente está aquí por algo vamos a intentar hacerlo mejor que ellos y después vienen slides un poco más detalladas ¿vale? a nivel de tecnología tengo que contar qué tipo de producto voy a hacer voy a hacer un e-commerce voy a hacer una aplicación qué pasos voy a dar para construir ese producto etcétera slide número 9 el marketing cuál es mi plan una vez tengo esa tecnología lista cómo la voy a lanzar en el mercado es decir la voy a posicionar y voy a crear comunidad en redes sociales voy a crear contenido para posicionarme en Google voy a invertir en email marketing voy a hacer un programa de afiliación voy a contactar con estos brand envasados todo esto es lo que va en un plan de marketing luego parte muy importante y parte muy importante sobre todo para los inversores ya lo veremos un poco más adelante es el equipo es importante rodearse de la gente que pueda apoyar este proyecto y que sea buena con buena formación porque al final esto es uno de los puntos que un inversor va a mirar con más foco después para cerrar habría que poner un roadmap es decir oye hoy tengo mi idea la estoy desarrollando en qué punto salgo al mercado cuándo la voy a empezar a marketizar cuándo me voy a expandir de manera internacional etcétera y así durante un tiempo determinado y para cerrar los datos financieros hay que estimar cuáles pueden ser tus gastos y cuáles pueden ser tus ingresos y proyectarlos normalmente entre 3 a 5 años que esto al final es donde se ve si realmente esa idea puede ser rentable importante dentro de este proceso desde lo que os comentaba entre el hacer el problema y la solución es la validación si buscáis en Google validación de startups hay un montón de artículos de fuentes muy buenas como Harvard Business Review Forbes McKinsey Business Insider que te ayudan a hacer este proceso de validación ¿qué quiere decir este proceso de validación? al final es una encuesta una encuesta en la que vamos a validar con nuestro cliente objetivo si es cierto que tiene un problema y si es cierto que la solución que yo tengo en la cabeza va a solucionarles ese problema estos binars son encuestas entre 10 a 20 preguntas que podéis realizar tanto con Google Form u otras herramientas como Typeform en el que yo le pregunto a mi cliente oye ¿de verdad tienes este problema? ¿cuántas veces tienes este problema? si yo te resuelvo este problema de la siguiente manera ¿lo contratarías? ¿cuánto estarías dispuesto a pagar? o sea es un ejercicio fundamental para saber si para anticiparte lo que estás queriendo crear si la gente lo va a necesitar o lo va a querer cuando cuando hablamos en este en este punto de tecnología en el punto 8 en este plan lo que tiene que incluir siempre es un punto intermedio antes de que vea desarrollar mi producto total que es el MVP ¿vale? ese producto mínimo viable ¿por qué? porque un MVP es un producto que va a imitar a tu producto final pero que tiene muchísima menos funcionalidad al tener muchísima menos funcionalidad tu coste va a ser muchísimo menor porque cuando hablamos de un Uber Eats es una plataforma que puede costar 500.000 dólares o sea no es lo que puede costar pero es muy difícil llegar a obtener una inversión para construir un producto total completo además que cuando estamos desarrollando una idea hay un proceso de aprendizaje que es súper importante entonces como mi producto final no sé si va a gustar ¿por qué no desarrollo algo mucho más pequeño menos costoso y voy probando y añadiendo cosas según voy obteniendo feedback de mi cliente potencial? ¿por qué fallan principalmente las startups? hay un ratio que es demoledor que es que 9 de cada 10 fallan pero como os decía el fracaso en el desarrollo de nuevas ideas está muy valorado ¿por qué fallan? pues porque no tienen suficientes retornos para poder asumir los costes los costes que tienen las principales razones por las que falla una startup son no market need no hay necesidad en el mercado esto al final lo que nos dice es que ese proceso de validación o ese proceso de identificación del problema no lo hemos hecho de manera adecuada es decir hemos creído que la gente necesita una cosa que cuando la ha puesto en el mercado realmente no la necesita segundo problema se te acaban los recursos de dinero porque al final tú puedes obtener una inversión pero no te la has gastado de la manera más adecuada y como punto número 3 no te has rodeado del mejor equipo si miramos la mayoría de startups exitosas en los últimos 5 o 10 años no suele ser un único fundador suelen ser 2 o 3 fundadores en los que uno viene más para la parte tecnológica otro viene o se dedica más a la parte de marketing y otro se dedica más a la parte financiera ventas ¿por qué? porque así al final desde un inicio puedes completar 3 perfiles que son muy necesarios a la hora de lanzar una startup ¿cuáles son esas rondas de financiación? al final tengo una idea está muy bien todo estructurado he hecho mi business plan pero bueno al final como hablamos de tecnología voy a necesitar financiación para desarrollar ese producto y sobre todo porque los productos tecnológicos aunque vayamos a un MVP a ese producto mínimo para empezar a probar es costoso y bueno sin esto seguramente no podamos arrancar las rondas de financiación están ligadas al estado que tiene la startup al final hay 3 estados que es pre-seed que es os diría es el proceso de cuando estoy en la ideación creación de business plan quiero desarrollar este mínimo producto viable la fase seed es oye una vez ya tengo mi producto viable en el mercado y he recogido métricas vamos a mejorarlo y hacer esa versión 2.0 del producto y encima voy a empezar un poco a espantar irme por otras regiones o otros canales y luego la frase de growth es bueno ya seguramente tenga un EBIT positivo o estoy en un momento de break even y quiero seguir creciendo o quiero crecer de manera más rápida en esa fase pre-seed que es la inicial tengo cero pero tengo una idea la manera de conseguir recursos suele ser una aceleradora una aceleradora de startups o las tres F que son friends and family and fools que es bueno lo de arte de amigos amigos familia y presentarles la idea y que bueno puedan ayudarte a invertir un poco o como os decía una aceleradora por ejemplo en España hay muchísimos programas de aceleración de hecho el más conocido es el de Juan Reus el dueño de Mercadona en el que al final tienes una idea te metes en un programa que durante seis meses te están ayudando a desarrollar tu producto después en esa fase cuando ya he tocado ya he tocado mercado con ese producto mínimo viable y tengo he recogido algunas métricas o incluso he podido empezar a generar un poco de revenue es donde entran los business angels o family offices al final un business angel es alguien que seguramente haya sido exitoso tiene dinero y le gusta invertir o ayudar a startups cuando ya estoy en esa fase he pasado esa fase de seed mi producto lo he mejorado sigo obteniendo métricas sigo ingresando estoy creciendo pero todavía creciendo no de manera muy escalable es donde ya voy a un Venture Capital y empiezas a intentar levantar una cantidad elevada las rondas pre-seed suelen ser de menos de 100.000 euros las rondas normalmente van entre 100.000 y 300.000 y las rondas de growth entre 1.000.000 y 20.000.000 esto extrapolado a mercado americano lo podríamos multiplicar por 2 y por 3 porque es cierto que el sector allí como os he enseñado creo en una de las primeras slides está mucho más profesionalizado cuando yo presento mi idea a un inversor sobre todo a un inversor profesional estas son las 6 cosas en las que se fija además las 6 cosas en las que se fija por este orden lo primero en el equipo tienen que ver que no solo hay una buena idea sino que el equipo que lo va a gestionar o sea ese equipo al que le va a dar el dinero va a saber gestionar ese dinero que estás recibiendo segunda cosa importante product market feed es oye el producto que estoy desarrollando es algo que realmente necesita mi mercado que modelo de negocio tengo que modelo de negocio tengo para evolucionar mi producto para hacer el marketing para captar usuarios etc cómo de grande es ese mercado al final era una de las slides iniciales que os recomendaba en el business plan es oye me estoy metiendo en un mercado donde puedo vamos puedo obtener algún beneficio aunque sea una cuota de mercado muy baja y luego bueno la competencia y los números que hayamos estimado en cuanto a facturación por ir cerrando cuáles son los cuáles han sido los casos de éxito en España no sé si los conocéis pero bueno Cabify al final nos diría que es casi lo mismo de Uber Eats pero a nivel de España perdón Uber Eats lo mismo que Uber Globo lo mismo que Uber Eats Spot at Home viene del sector Proctech OnTrack que al final lo que está haciendo es digitalizar mucho más el sistema de envíos o incluso de contratación de camiones Hawkers que es una marca de retail y Cartodb que es una es una empresa de business intelligence y bueno estos son unos gráficos de cómo están los podéis encontrar en internet en cada uno de los sectores donde más se está invirtiendo en startups podéis ver todas las startups que han surgido por ejemplo en el sector legal buscáis Legal Tech España y os salen una serie de mapas con todas las startups que han salido y que continúan en este mercado lo mismo para Fintech como veréis estos gráficos solo del sector Fintech ya veis todas las que existen actualmente la parte de Rectech la parte de seguros ¿vale? otro sector que está creciendo que está creciendo muchísimo y bueno aquí veis también la parte de PropTech que bueno como veréis hay un montón y nada por lo demás esto ha sido todo no sé si hay preguntas en el chat porque no he tenido la oportunidad de verlo muchas gracias Alejandro muchas gracias mira es la verdad es que hemos recibido yo creo que más de 100 comentarios en el chat de agradecimiento tanto a la ponencia de Cintia como a la tuya en lo que se es de agradecer sí que tenemos en el chat una pregunta específica sobre temas de emprendimiento de Gracia Guzmán y nos dice en cuanto a la visualización de ingresos y egresos en cinco años ¿cuál es la mejor manera de llevarlo a cabo? ¿basta con un buen programa que nos ayude con las estadísticas? bueno aquí al final esto es una es una estimación es cierto que la estimación hay que intentar hacerla lo más real posible o sea yo no puedo decir oye el primer año voy a estar ingresando 20 millones de dólares porque normalmente no sea no creo que sea así o sea al final esto es un pianel es un profit and loss de gastos e ingresos al final en la parte de gastos tendrás que poner una serie de equipo costes fijos más gastos sobre todo tanto tecnológicos como marketinianos y eso tiene que estar muy relacionado con la parte de los ingresos es decir tú no puedes tener ingresos obviamente hasta que no tienes producto y una vez empiezo a gastar dinero en marketing podemos investigar cuáles son los ratios de mercado en esa industria para para intentar estimar los ingresos que voy a tener es decir yo voy a lanzar un e-commerce para productos de bebé y yo perfectamente si busco en Google cuál es el ratio medio de conversión online para productos de bebé lo voy a encontrar lo bueno que tiene Google es que esto esos datos se encuentran esos datos se encuentran y al final los puedo estimar o sea yo puedo saber ahora mismo que si me voy a gastar mil euros en marketing digital a lo mejor voy a pagar un clic medio de uno que por lo tanto tengo mil visitas y voy a tener un reto de conversión del 1% que significan diez compras he invertido mil para tener diez compras eso es rentable eso es lo que hay que ver para depender mucho de tu precio etcétera es cierto que es estimarlo pero cuanto más podamos dar datos reales basados en buenas fuentes que se pueden encontrar es muchísimo más realista gracias Alejandro hay otros vamos cientos de comentarios que yo creo que afirma muchas de las cosas que nos ha sido contando como de emprendimiento no tenemos nada más y que me gustaría pues otra pregunta que sí que se ha realizado y que aunque Cintia ya ha contestado a través del chat pues a lo mejor considero Cintia si te parece bien que también contestemos en audio por si esta duda le surge pues a más personas te preguntaba buen día la beca únicamente se puede solicitar al aplicar a una universidad con la que exista convenio ok como le comentaba la persona que nos hizo la preguntita no realmente no es exclusivamente para para estas universidades con las que ya hemos tenido convenio es más es abierta a cualquier universidad lo que sí es que hay que recordar que nosotros en el momento de evaluar evaluamos el programa y evaluamos también el ranking de la universidad los dos parámetros que utilizamos están topuniversities.com y también está webometrics se llama la otra entonces si les sugerimos para que su evaluación esté pues alta ¿verdad? del 100% que les he explicado anteriormente que busquen una universidad donde tengan un buen programa y donde también esté bien rankeada perfecto muchísimas gracias Cintia y bueno y repasando un poco todos los comentarios que han surgido la verdad es que no encuentro más preguntas directas si como bien decía pues muchísimos comentarios muchísimos agradecimientos por las dos buenas exposiciones que que hemos tenido en el día de hoy y bueno y muchísimas afirmaciones sobre lo que Alejandro nos ha contado si os parece bien bueno pues dejamos damos por finalizada esta sesión desde Udevis de SESCUL agradecemos muchísimo tanto a Alejandro Falcón esta exposición como al programa presidencial Becas Honduras 2020 y en concreto a Cintia Alvarado por su participación esperamos que haya sido de interés de todos los participantes creo que sí por los comentarios como digo que ya hemos recibido y nada y estamos a vuestra entera disposición y deseando seguir aumentando ese volumen de alumnos hondureños que los docentes de esta casa siempre dicen que tienen un nivel académico bastante bueno y de participación excelente tal y como se está viendo en el chat eso es bastante importante en la formación de posgrado el poder compartir cada uno sus experiencias porque así es como uno termina enriqueciéndose también no solamente con la opinión de los profesores sino también con la opinión de los propios compañeros por mi parte nada más no sé si os queréis despedir Cintia y Alejandro nada muchas gracias a todos y como decía Álvaro creo que si tenéis alguna pregunta más creo que lo podéis centralizar desde EUDE y estaré encantado de resolverlas perfecto gracias Alejandro Cintia muchísimas gracias por la oportunidad es un honor estar con ustedes y bueno cualquier otra duda puede visitar nuestra página como le mencionaba para que podamos estar ahí en contacto muchísimas gracias Álvaro por organizar esto gracias Cintia gracias Álvaro muchísimas gracias a todos estamos en contacto un saludo y cuídense chau chau chau